¿Con qué recursos fortalecerá la corporación que sí necesita mucha fuerza en cuanto a recursos cuando la federación ha recortado muchos de esos fondos federales que antes eran para este tipo de apoyos? Realmente yo creo que las gestiones que puede hacer un alcalde, porque una cosa es el recurso que tú manejes propio que está destinado, ¿estamos de acuerdo? Si no alcanza, el alcalde tiene que ser un gestor, tiene que argumentar, tener proyectos que de fondo vayas a la federación, toques puertas y tratar de conseguir más recursos para lo que se necesite. Dijo algo la doctora Claudia Echema cuando vino al Estado, dijo, a ver, a mí nada más, tráiganme los proyectos bien argumentados y con mucho gusto le entramos. Ahora que estuve con ella, tuve la oportunidad de platicar con ella en la campaña, fui a la Ciudad de México y bueno, aparte hizo un video donde menciona que nos va a ver en seguridad y hablando de proyectos bien argumentados, donde nosotros podemos tener como argumento principalmente donde la dinámica económica de Tijuana, que es ejemplo de Norteamérica, el hecho de tener la frontera más transitada del mundo y ser el municipio más poblado del país, con esos tres argumentos y argumentarles que diario llegan de 600 a 700 personas a Tijuana, por el fenómeno migratorio que hay, ya sea que por el sueño americano, por lo que tú quieras. Tenemos argumentos suficientes para decirles, a ver, a Tijuana no nos pueden tratar igual que otros municipios en el país. Tenemos características muy particulares en las cuales nosotros tenemos que ser atendidos de manera especial para que no nos gane ese dinamismo de crecimiento y ese dinamismo acelerado que tienen todos los aspectos. Por eso, el gestionar recursos no solo a nivel nacional, sino también recursos de carácter internacional para fortalecer el tema de la seguridad, teniendo como base incluso una relación binacional, porque nos vamos a coordinar también con Estados Unidos. ¿Pero de qué forma o con quién? ¿Dónde ve que estarían esas posibilidades de traer recursos internacionales? No, sí, mira, los recursos internacionales, cuando tú haces un estudio específico donde ves un problema de inseguridad que afecta ambas fronteras, tanto, por ejemplo, en Estados Unidos, el cruce de droga, tú inicias a gestionar con la federación, tú argumentas y te establecen un recurso, te dicen, bueno, de carácter especial, para ser destinado para cubrir ciertas áreas. Si tú vas a lo que son las asociaciones de carácter internacional y gestionas recursos con proyectos bien argumentados, también te responden. Yo te estoy en un equipo de trabajo, donde estamos, de hecho, expertos en la materia, en cuanto nos entreguen la constancia mayoría, ya tenemos una agenda donde nos vamos a reunir y vamos a encontrar esa vía y a fortalecer esa vía de gestión de recursos, porque ya estamos analizando de fondo que los recursos que nosotros podamos encontrar en Tijuana, ahora que se pagó la deuda cuando comentó la alcaldesa González Caballero, y que de fondo los recursos que nos puedan dejar a nosotros, que tenemos que cubrir esas necesidades, y cuando entramos a la administración que se acerca el fin de año, claro, nosotros tenemos que garantizar varios pagos, porque no es cosa menor el entrar y de fondo encontrarte con situaciones en las cuales a lo mejor el dinero no está alcanzando, pero nosotros ya tenemos que prepararnos para que en enero nosotros propiciar, llevar a cabo todos esos proyectos que en su momento vamos a estar informando sobre las gestiones que podamos nosotros adquirir con la federación, con el Estado y de manera internacional, porque me voy a rodear, y ya lo estoy haciendo, de un equipo de expertos en la materia, el alcalde tiene que saber escuchar a los expertos, a los asesores, un alcalde no puede cerrarse a que siempre tiene toda la razón o que somos todólogos, yo creo que aquí partiendo, por ejemplo, en el ejemplo que estoy dando, porque yo sí lo veo como ejemplo de pedirle al Teniente Coronel que ya dio resultados, que urge el tema de seguridad combatirlo de manera inmediata en Tijuana y garantizarle tranquilidad a los tijuanesos, así va a ser en todos los demás temas, por ejemplo, movilidad, te pongo, te cito un ejemplo, me he reunido con las cámaras en la campaña sobre expertos en la materia, nosotros tenemos 10 proyectos de movilidad que ahí están, en la caja, y yo les digo de forma de broma, hasta telaraña tienen, no, porque no, tienen 4, 5, 6 años queriéndolos proyectar y no se han llevado a cabo por falta de voluntad o por sentido común, entonces, en todos esos proyectos de seguridad, de movilidad, de infraestructura, vamos a hablar con los expertos en la materia, con quienes tienen 10, 15, 20, 30 años trabajando en Tijuana, tratando de llevar a cabo proyectos donde de manera preventiva nos iba a ayudar para no llegar a donde estamos hoy, por ejemplo, las obras que está haciendo nuestra gobernadora, las de Respira, sí, esas obras ya están de manera inmediata desahogando el tráfico vehicular, pero a ver, qué necesidad había de llegar a una situación como la que llegó Tijuana en el problema de movilidad, donde también ahí te afecta el tema de seguridad, porque en una emergencia, con el tráfico que hay en Tijuana, difícilmente puedes atenderla, en el tema de atención médica de ambulancia, también es difícil, entonces, todo está vinculado, y lo que sí quiero dejar claro es que voy a ser un gestor, no nada más es decir, ah, voy a llegar a gobernar Tijuana, no, me voy a estar moviendo y voy a tocar puertas, mantén. ¿Pero le va a decir a la federación que cuando las cosas no estén funcionando? Mira, yo creo que esa buena relación y esa buena coordinación que vamos a tener con nuestra próxima presidente de México, a través de nuestra gobernadora, vamos a comenzar a dar resultados de manera inmediata. Yo creo que el esquema preventivo es muy importante para todo y en todos los aspectos. Yo fui maestro de primaria, di clases en nivel básico, y me queda claro que el atacar el problema de raíz es al joven orientarlo de manera adecuada, no cuando tenga 12, 13 años de edad, no, cuando tenga 4, 5, 6 años, son una esponjita de esa edad, y esos ciudadanos se van a desarrollar en plenitud, y vamos a evitar las broncas de seguridad, pero entonces hay que planearlo a largo plazo, con programas permanentes. En Tijuana no puede haber programas de 6 meses y de un año, los programas en Tijuana tienen que ser planeados para siempre e irlos puliendo a través del tiempo, porque imagínate, te voy a poner un ejemplo, un programa de limpieza en Tijuana que urge limpiar, urge limpiar Tijuana, pero te voy a poner un ejemplo, a ver, tú inicias un programa de limpieza en Tijuana, y tú no puedes decir, voy a iniciar un programa de limpieza en Tijuana que va a durar 6 meses, a ver, espérame, ok, 6 meses, pero si diario llegan 600 a 700 personas, entonces un programa de 6 meses te va a servir para que la gente que llega de manera diaria a Tijuana se entere del programa o de la forma en que estás trabajando, no, pues no, en Tijuana todo tiene que ser permanente, no podemos hablar de programas limitados a cierto tiempo, por eso, ese dinamismo del que les hablo en Tijuana, como administración tenemos que ir 3, 4, 5, 6, 7 pasos adelante, ahora, Tijuana es responsabilidad de todos, sí, soy el alcalde electo, está bien, pero va a haber un equipo que nos va a acompañar, pero principalmente, la voz ciudadana, donde nos organizamos en las comunidades, para limpiar Tijuana, para generar las condiciones, en las cuales queremos modernizar, tener mejor infraestructura, vialidades, es un trabajo de escuchar a los expertos en la materia, en cada área, yo en dos semanas aproximadamente, y se me hace mucho, ya tengo lo que son las mesas de trabajo, y voy a estar publicando, esas propuestas de acción, de los expertos en la materia, desarrollo urbano, el crecimiento de todas estas viviendas vertical, está muy bien recibido, por los sectores, pero solamente un porcentaje mínimo, de los tijuanenses, pueden tener acceso a esas viviendas, cuál es el plan, si tenemos ya, escuché en la campaña, que eran 80 proyectos, de desarrollo ya autorizados, y cómo manejarlos, porque también esos contribuyen, sí, se ve muy bonito, se ve muy moderno, pero nos contribuyen los problemas de movilidad, de tránsito, le demandan mayores servicios de recolección de basura, todo esto, ¿cómo le van a entrar a esa parte? Bueno, pues con responsabilidad, o sea, proyecto que no sea factible, proyecto que no se hace, ¿cómo imagínate, voy a empezar yo un proyecto, este, vertical, donde a lo mejor la infraestructura, pues no, el tema de movilidad no está acorde, a donde se va a construir, imagínate, o sea, el construir un edificio, tienes que ver también sus implicaciones, si son positivas, si son negativas, porque tú puedes generar causa, en cuanto a los servicios públicos, o sea, cuando la gente, cuando el ciudadano adquiere su patrimonio, pues se imagina, las comodidades, en su totalidad, y lo principal son los servicios públicos, ¿estás de acuerdo? Recolección de basura, que salir de su casa, de su departamento, bueno, pues no encontrar tráfico, que encontrar buenas vialidades, pavimentación, no tener baches, etcétera, 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 optimizar tiempo, recurso, si no es apto, no se va a construir, y punto, yo vengo, ¿estás de acuerdo con la moratoria? Varias colonias han pedido moratorias, bueno, en su momento, de fondo, yo necesitaría ver cómo está la situación, porque ahorita, será muy responsable de mi parte, decir, hay aquí sí, aquí no, o que, o que si está para desarrollarse la vuelta de la esquina, ahora que empieza la transición, pues yo voy a estar viendo ya de fondo, qué es lo que hay, y vamos, iremos tomando decisiones, ya desde el primer momento, en que nosotros tomamos protestas en la alcaldía, pero, lo que sí estoy garantizando, es ser muy responsable, en esa decisión, en cuanto al tema de la infraestructura, dándole vertical, porque, no nada más es llegar y construir, y dejar a la deriva, todo lo que se pudiera generar, después de terminar esas construcciones, y que se lleguen a vender, todos esos departamentos, como patrimonio familiar, porque eso es lo que es para la ciudadanía, su patrimonio de vida. ¿Qué va a pasar con esos permisos que estén en curso? ¿Se pueden prohibir finalmente, si el FMI llega a la decisión a su momento? Te repito, el hablar de una decisión responsable, pudiera suceder cualquier cosa, pero no me puedo adelantar, yo necesito primero, de fondo, revisar cómo encuentro la administración en este tema. ¿Ha tenido oportunidad, yo entiendo que es muy pronto, pero ha tenido oportunidad de revisar la reglamentación, la reglamentación en general en el municipio, hay reglamentos que desde hace tiempo no se actualizan, están completamente obsoletos, ¿ha tenido oportunidad de checar cómo está ese entramado? Mira, hemos tenido la oportunidad de analizar algunos reglamentos, pero lo que sí te voy a comentar, es que ya muchos, en su mayoría, ocupan ya reformarse, ocupan pulirse, realmente es un tema que se ha dejado olvidado, yo creo que Tijuana, por el dinamismo que ya les comenté, que se da de manera diaria, ocupamos ahora la vanguardia también, y en Cabildo ser realistas, y analizar todos esos temas, porque, repito, no nos puede ganar este dinamismo tan acelerado que tiene Tijuana, y siempre nosotros, en su momento cuando lleguemos, lo que se tengan que reformar, lo vamos a hacer, tenemos un grupo de asesores, muy, muy especializados en las áreas, y, en su momento, nosotros vamos ahora a conocer, qué se va a reformar, el por qué se va a reformar, es importante que la ciudad esté enterada, voy a llevar a cabo mañaneras diarias, porque voy a hablar de todos esos temas. Y las sesiones de Cabildo, va a haber en las que los regidores de oposición puedan presentar, porque este fue un problema, no solo en la actual, sino en otras, el alcalde en turno, o alcaldesa en turno, tiene mediante la secretaría de gobierno, el control de que se baja la sesión de Cabildo, y solo pasa lo de ellos. Se tiene que escuchar la voz de todos, yo creo que por eso fueron electos, por eso estaban en una planilla, yo creo que tiene que dar respeto a quienes votaron por ellos también, que en este caso nos fue muy bien a nosotros, pero hay que escucharlos a todos, yo creo que esas sesiones de Cabildo tienen que haber una agenda específica, y que se tiene que respetar en sesiones ordinarias, o de carácter extraordinario, para que de manera permanente, estemos nosotros generando condiciones de debate, y de contraste de ideas de manera respetuosa. Yo creo que todos los proyectos, independientemente de quien proponga, mientras sean en beneficio de la gente, quedales para adelante, no te hacen ni más ni menos, y esos proyectos no se tienen por qué politizar, yo creo que todo lo que sea en beneficio de Tijuana, hay que reconocerlos, y hay que aprobarlos de quien vengan, pero que sean en beneficio de los tijuanes. Gracias.